Querido público, bienvenidos al programa sinfónico número 7 de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Me llamo Javier Martínez Campos y soy violoncelista de la orquesta. En este nuevo programa interpretaremos junto al magnífico solista Christian Tetzlaff y bajo la batuta de nuestro director titular David Afkam, el concierto para violón y orquesta de Alban Berg, titulado A la memoria de un ángel. Compuesto en 1935, Alban Berg se lo dedicó, tras su prematuro fallecimiento, a Manon Gropius, hija de Alma Mahler, por lo que sus notas no solo contienen una gran carga emocional con la que representa la vida, la muerte y la transfiguración, sino que además se trata de la última obra completa del compositor, lo que la convierte, y sin él realmente saberlo, en su propio requiem. A continuación, interpretaremos la sinfonía número 2, en do mayor, de Robert Schumann. En ella se pueden apreciar influencias de Beethoven o Mendelssohn, así como un mayor uso del contrapunto y un cambio en el concepto compositivo del autor. Por último, no me queda nada más que animarles e invitarles a que nos acompañen a los conciertos de este fin de semana, viernes y sábado por la tarde, así como el domingo por la mañana, en el Auditorio Nacional de Música. Este último concierto de más será retransmitido en directo por Radio Clásica. Nos vemos.